hola amigos del canal nueva carta recibida de un miembro de la página de cromo rep mjrs desde marchena sevilla me manda esta carta con un cambio de cromos que hemos hecho lo abrimos y aquí pone m mjrs bueno pues son cromos que hemos que hemos intercambiado y tenemos liga femenina 2023-2024 jana fernández del barcelona seguimos con levante las planas pilar garrote del madrid femenino ardi cometi también del madrid femenino ruth álvarez tenemos fotos de equipos de la real sociedad chulo seguimos con el valencia maca portales y fotos de equipo del villarreal bueno pues estos son los cromos que me manda mjrs desde marchena sevilla cromos de la liga femenina 2023-2024 muchas gracias por el cambio gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo